Cuando elijo una historia, cuando elijo una trama para uno de mis documentales, pero sí que tratar un poco a los personajes como vehículos que me permitan hablar de cosas que trasciendan a ellos. En el caso último de A la mujer de España, María Lejárraga, creo que es como el ejemplo perfecto de la invisibilización que ha sufrido la mujer en nuestra historia y sigue sufriendo. Entonces, para mí es un documental que habla sobre María Lejárraga, cuya vida es interesantísima, pero también habla de un país que desconocemos y de una historia, de un momento luminoso para mí, de España, de nuestro país, del que no sabemos nada y en el que las mujeres realmente fueron un motor de cambio social y que quedó en el olvido, quedó borrado de la historia oficial. Entonces, esa era la intención y es un poco la forma que tengo de trabajar prácticamente en todos mis documentales. Vivimos en un mundo en el que la cultura audiovisual articula tantísimo significado, comunica tanto. Entonces, cuando estás comprometida con una labor de rescate y con una labor de traída al presente, de regreso de nuestras modernas, de esa parte tan importante de la historia de España, evidentemente no las queremos traer de manera anecdótica, queremos traerlas para que se queden visibles, representadas en nuestra cultura. El cine y la imagen son un medio de representación muy poderoso que complementa la palabra de ellas. Me he encontrado con que después de las proyecciones vienen muchísimas mujeres, hombres también, pero sobre todo mujeres, y me dicen, te puedo dar un abrazo, y me dan las gracias, y me dicen, he sentido compañía, he sentido alivio, porque creo que no estamos hablando del pasado, lo que estamos haciendo son miradas al pasado, pero para poder afrontar el presente, para poder entender el presente y sobre todo para mirar al futuro. Creo que si compartimos ese sentirnos interpeladas a través de los textos y a través de diferentes medios con las nuevas generaciones, creo que es una receta ganadora, creo que estamos abriendo también un camino para nuevos trabajos, nuevas energías, nuevos diálogos, en fin, comunicar ese campo maravilloso de nuestra memoria femenina y feminista. Yo entiendo, de hecho, el documental así, como un espacio de reflexión, donde plantear preguntas, donde hacer que la gente se cuestione cosas de nuestra sociedad, entonces para mí eso es una recompensa fantástica. Por casualidad que me encontré en ese rol, pero cada vez me gusta más, es un aprendizaje para mí fascinante, yo por encima de todo me considero una investigadora, mi hábitat natural es desde luego el archivo, y mi primer medio de comunicación fue la escritura, pero al final también creo que, y es algo que viene de ser una hispanista que trabaja fuera de España, también soy traductora, y lo que estoy haciendo en definitiva es traducir valores, traducir significación, traducir el pasado al presente, y en ese aspecto mi labor al frente de este proyecto tiene que ver con ese compromiso de traer el pasado al presente y haber encontrado un nuevo medio para hacerlo con un equipo fantástico. Simplemente, de nuevo, dar las gracias al Festival de Cine Español de Edimburgo por crear este maravilloso espacio para que nos encontremos creadores que teníamos muchas ganas de conocernos personalmente y también para ofrecer este espacio en el que crear sinergias para que proyectos como Cartas Vivas surjan, porque al final el origen estuvo aquí, entonces siempre tenemos esa alegría por volver todos los años al Festival. ¡Gracias!